Bueno, el día de hoy nosotros nos encontramos en un concierto que dio Fernando de la Mora a beneficio de la Fundación, en el cual tú nos vas a estar platicando, estás conmigo Paola, que Paola es una trasplantada, que nos va a estar platicando un poco acerca de lo que tú viviste, obviamente, tanto personal como por parte de la Fundación y bienvenida a Dolce. Gracias. Bueno, pues yo me enfermé a los ocho años y pues me estaban dando quimioterapias. Se recaía a los diez y pues me trasplantaron y fueron como dos meses en el hospital. Fue un poco difícil. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo? Platícale a la gente, obviamente, porque hay mucha gente que no conoce y no sabe de qué se trata lo que es la Fundación Comparte Vida. Bueno, pues puedes buscar un donador que te done médula, extrayéndose la de la sangre y te la donan periféricamente también. A mí me tocó un donador que no fue relacionado, fue de, creo que España o no sé, da por ahí. ¿Cómo es el proceso de la operación? ¿A partir de cuándo te pudieron hacer, obviamente, el trasplante? Pues estuvieron un año buscando donador. Nada más encontraron tres en el mundo. Dos dijeron que no. Y pues el último, pues, me donó. En el trasplante se interna cinco días en la unidad de bebés. Ya después me pasan todo un mes algo que se llama la burbuja, que es un lugar donde estás encerrada. No te dejan ni siquiera tocar cubiertos, no están empacados, tu pijama te la lavan todos los días. Y pues duré casi dos meses ahí. Y pues ya estoy bien. Algo que quieras decirle a la gente, obviamente, independientemente de la fundación, pero gente que necesita, obviamente, el que done, ¿no? Que muchas veces, todos podemos donar, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí, todos pueden donar, no hay nada que lo impida, a menos que seas mayor de 65. O sea, la edad, ¿no? Pero de ahí en fuera todos pueden ser donantes y ya cada uno puede salvar una vida como en este caso fue Paola. Paola, muchísimas gracias. Qué bueno, qué gusto tenerte con nosotros. Pueden salvar una vida más que está en peligro. Pueden salvar una vida más que está en peligro. Pueden salvar una vida más que está en peligro. Me encuentro con Raúl Canú, quien es, obviamente, el presidente del patronato de la fundación Comparte Vida, que, en primera, qué maravilloso concierto acabamos de presenciar por parte de Fernando de la Mora, pero aparte del concierto, pues el estar dando vida, ¿no? Además personas, principalmente, en este caso, a Paola que tuvimos la oportunidad de conocerla. Platícanos acerca de la fundación, obviamente. Hay mucha gente que desconoce, ¿no? Y dice, no, yo no voy a donar, pero todos creo que podemos ser donantes, ¿no? Desde luego, todos tenemos una oportunidad de dar, justamente, una oportunidad de vida a un paciente con leucemia. Y lo que hay que hacer es muy sencillito, es simplemente decidirse, registrarse como donador. Y al estar registrado puede ocurrir que dentro de un año, cinco años, diez años, a lo mejor va a tener la oportunidad de que se le llame para que él pueda servir como donador para algún paciente con leucemia. No solo dentro del país, pudiera ser un paciente en el extranjero, al igual que como hay donadores en el extranjero que ayudan a pacientes mexicanos, y es una excelente oportunidad de hacerlo. No cuesta nada, es muy sencillo, es como donar sangre, es algo que se regenera. Y es, quizás, pues es tan importante como donar un órgano. La diferencia es cuando alguien dona un órgano es postmortum, o sea, tiene que haber dado su vida y después de vida puede ayudar a salvar otra vida, que es lo que, como funciona el trasplante de órganos, el trasplante de médula ósea, pues hay la oportunidad de vida. Yo ponía el ejemplo de una veladora encendida, ¿no? Con una veladora encendida podemos encender otra más sin afectar la nuestra, ¿no? Y eso se trata de dar luz de vida para los que no la tienen. Ahora bien, digo, obviamente, aparte de donantes, necesitan, pues también algo de ayuda, ¿no? A lo mejor hay algunos que digan, bueno, no me quiero arriesgar yo a donar, pero puedo donar algo en efectivo, y puede ser anónimo, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, lo principal es que ese proceso de donación y para ir enriqueciendo el registro tiene un costo, porque he hablado ahorita de una tipificación genética del donador, y esa tipificación genética, pues equivale más o menos a algo como lo que se escucha mucho de las pruebas de paternidad, algo similar, que tiene un costo elevado, y eso lo hacemos, por eso este tipo de eventos, además de permitirnos llevar la cultura de donación de médula ósea y sensibilizar a la población sobre este tema, nos permite también recaudar fondos para ir fortaleciendo este registro. Entonces, esa es una parte muy importante, pero efectivamente, en el país hay muchos pacientes que no es suficiente conseguirles un donador, sino además hay que conseguir el recurso para que se puedan practicar exitosamente un trasplante de médula ósea, y si ahí tenemos donadores, que afortunadamente en México los tenemos muy generosos, que se deciden ayudar a un paciente en específico, entonces se abre una cuenta bancaria para ese paciente en específico, y todos los donativos que lleguen para él se aplican para poderlo ayudar y darle esa oportunidad de vida. Página de internet para que obviamente los puedan contactar y la gente investigue sobre todo y tenga un poco más de cultura acerca de lo que es la fundación y lo que hace la fundación, ¿no? Sí, por supuesto, la página es muy sencilla, es www.fundacioncompartevida.org.mx y se llama Comparte Vida porque justamente no tienes que entregar tu vida, es compartir un cachito para que alguien más se pueda salvar. Bien lo decía Fernando de la Mora en el concierto, no hay que compartir nada más simplemente, ¿no? Y ellos lo hacen de una manera extraordinaria y muy generosa, tanto el maestro Fernando de la Mora como el maestro Rodrigo Macías, a quien vimos como director de la orquesta con una gran experiencia y un gran, grandísimo corazón para ayudar en todas las causas nobles. Y los invitamos a todos a registrarse como donadores. Y los invitamos a todos a registrarse como donadores. Bueno, y está conmigo Adair, que también él ya ha sido, pues, parte de la fundación, ¿no? Comparte Vida, ya te compartieron una vida, ¿cómo estás? Y platícanos, ¿cómo fue que te la compartieron ya hace cuánto tiempo, mi amor? Este, el 15 de noviembre yo cumplo años y a mí me trasplantaron el 16, entonces digo que fue un regalo de cumpleaños. Yo en septiembre necesitaba, tenía cáncer y sabía que necesitaba un cordón umbilical, así que a los dos años consiguieron dos células madres y así ya me trasplantaron. ¡Guau! Y ahora tienes dos años que te compartieron una vida maravillosa de la que ya tenías también y ahora eres más feliz de lo que ya eras, ¿o no? Sí, ya más feliz. Oye, y dile a la gente, ¿qué es lo que tienen que hacer para compartir vida dentro de la fundación? Que es algo bien sencillo, ¿no? Solo tienen que donar sangre y es todo, no les van a hacer algo complicado. Muchas gracias y bueno, pues ya saben, él también es parte de la fundación, obviamente comparte vida, que ya él está pues feliz de tener otra vida nueva, ¿o no? Sí. ¡Gracias! 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 quien también forma parte del patronato de la fundación, que bueno, me parece maravilloso el hecho de que puedas, aparte de regalar vida, compartir vida, como tal cual es el nombre de la fundación, Comparte Vida, ¿qué más pueden hacer? ¿Cómo se pueden sumar? ¿Cómo puede llegar la gente de todo lo que más necesita, obviamente, una fundación, aparte de compartir una vida? Pues bueno, lo más importante es tener las ganas de querer cambiar, un problema que tenemos de salud en México, pero también a nivel mundial y lo bonito de esta fundación es que tú puedes compartir vida en cualquier parte del mundo, a mí en lo personal, la parte filantrópica no la veo como una tarea más que uno a veces tiene que cumplir en el equilibrio de la persona, sino cuando transformas a las personas y hace un momento que estuviste con Adair, que es un niño que a su corta edad te puede hablar de lo que es volver a nacer, eso es lo que nos genera a todos los del patronato, contribuir. Yo invito a todas las personas que puedan unirse con nosotros, de cualquier manera, uno estando como en la parte de los voluntarios, que les dan apoyo psicológico, los psicólogos que vengan y que ayuden a las familias y a los pacientes, a los doctores que se sumen, a los laboratorios, que también vean que es tan importante su labor en donde nosotros tenemos los centros de captación y que a veces no, esperemos que en pocos años no nos demos abasto y que todos los laboratorios participen para que podamos cumplir con esta misión. También invito a cualquier persona que tenga ganas de querer cambiar, transformar un ser compartiendo vida. Ahora bien, no nada más eso, sino hay algo más, ¿no? Empresas pueden participar, pueden entrar con ustedes, apoyarlos, ¿de qué manera? Mira, uno podría ser aportando monetariamente, dos, aportando su inteligencia. ¿Cómo? Uniéndose dentro del patronato, que nos permitan entrar a sus empresas para explicar y que se cambie la idea de lo que es un trasplante de médula ósea, porque un trasplante de médula es compartir vida, no te van a quitar ningún órgano, no vas a quedarte tú sin ningún órgano, porque la médula ósea se reproduce automáticamente en tu cuerpo. ¿Cómo lo podemos comunicar? Cuando hacemos las campañas y que los empresarios nos permitan, nos abran las puertas para poder informar a todo su equipo de trabajo. Otra manera es contribuyendo con todo su esfuerzo para que este tipo de eventos se puedan difundir de una manera masiva. A veces nosotros no tenemos el presupuesto en materia de publicidad y lo hacemos de uno en uno, pero si ustedes nos contribuyen, en este caso como tú, pues vamos a hacer más grande esa labor de difusión. queriendo, teniendo voluntad y querer transformar un México sin necesidad de pensar en un gobierno, sino nosotros mismos junto con el gobierno. contrae, que es su 3D. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!